Con ferias que buscan dar a conocer las diferentes actividades para generar ingresos económicos a poblaciones del departamento, alumnos de los últimos ciclos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo buscan generar nuevas cadenas productivas desarrollando los potenciales de personas de la zona rural, todo mediante la agricultura, la textilería y la educación. Es difícil trabajar con la gente, hacer la gente. Es difícil, es muy difícil desde el inicio, ¿por qué? Porque llegas a un lugar donde tú no conoces costumbres ni realidades y chocar con eso es un poquito difícil, pero se viene trabajando durante todas esas actividades. Actividades que implican esfuerzo, que implican trabajo, que es dificultoso, sí, pero que cuando tú lo ves aquí y con la población es muy satisfactorio. En esta oportunidad participaron pobladores de Pitipo, Chochope, Morrope y Ferreñafe, quienes mostraron el mejor tratamiento de las plantas, los nuevos bordados que se emplean y cómo cuidar nuestro medio ambiente mediante acciones educativas. Con ello no solo mejorarán ellos como personas, sino que también generarán un agregado económico en sus familias. El cual tiene el objetivo de juntar a cuatro proyectos de las comunidades del distrito de aquí de Lambayeque, en los cuales ellos vienen trabajando un proyecto ya desde alrededor casi un año, con actividades numeradas del 1 al 9, en los cuales las primeras tal vez han consistido en actividades lúdicas y las demás en actividades ya reforzando la problemática o la propuesta que ellos quieren seguir. Tienen generando cadenas productivas. Claro, generando participación en la gente. Ellos se pongan, porque tú ves acá, nosotros somos estudiantes impulsadores, sí, del proyecto, pero ellos son los personajes aquí. Ellos son la figura representativa de su caserío. Tienen que mejorar su economía. Claro, lógicamente, pues ellos buscarán las mejores formas de hacer eso. Se espera que las autoridades regionales puedan generar mayores impulsos para que poco a poco la tasa de desempleo disminuya como se reporta hasta el momento.